Cada día que pasa aprendemos algo nuevo, ojalá que sea bueno. Dios nos habla a través de su palabra, pero también mediante personas a través de las cuales Él ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas. Yo soy César Méndez, bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a esta nueva temporada con invitados especiales. Así que te invito a que no te pierdas ni una sola entrevista y que compartas este podcast. ¡Vamos adelante! Llegamos así a la última parte de la entrevista con la abogada Karen Reyes. Por favor, quédate hasta el final porque hoy tenemos una sorpresa maravillosa en este podcast Entre Palabra y Canciones. Vamos a compartir, o mejor ella nos compartirá la versión de la canción Me Acuerdo del Coral Camel en la versión de Karen Reyes y sus hermanas. Maravillosa versión. Así que vamos adelante. Bueno, ya para ir terminando este espacio tan maravilloso, quisiera hacerte dos preguntas más. Y la primera es, ¿cuál es tu opinión respecto a la identidad que se vive en la actualidad en medio de toda la saturación que tenemos? La identidad para aquellos que son, que somos hijos de Dios, especialmente en las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves? Porque seguramente has tenido la oportunidad de conocer a muchas personas de diferentes culturas. ¿Y cuál es tu opinión respecto a esto? Sí, es una buena pregunta. Quizás yo diría que eso tiene que ser como un referente o una guía en nuestras vidas personales, ¿verdad? Porque quizás uno no siempre va a saber qué es lo correcto en dado momento, pero si uno siempre tiene en mente que uno es hijo de Dios, que uno es cristiano, yo siento que el Señor, el Espíritu Santo, lo ayuda a uno cada día a actuar de acuerdo a esta identidad. No quiere decir que uno no va a cometir errores, porque pues todos somos humanos, todos pecamos, todos cometimos errores, pero tener eso siempre en mente creo que es clave. Y lo lindo es que, no sé, quizás otras personas en el mundo se identifican por diferentes cosas, ¿verdad? Se identifican por la educación que tienen, por la carrera que tienen, por los talentos. Y no estoy diciendo que nada de eso sea malo, pero eso nos puede fallar, ¿verdad? Uno quizás un día tenga un trabajo y el otro día entramos en una recesión y ya no tiene ese trabajo. Uno quizás tiene un talento y pasa algo y ya no puede desarrollar ese talento como lo hacía antes. Pero lo lindo creo de tener esa identidad fija de que uno es hijo o hija de Dios es que eso nunca nos falla. El Señor es permanente y mientras que uno se mantenga cerca de Él, Él siempre nos va a guiar, guardar en esa identidad. No tenemos que estar inseguros o que nos falte la confianza porque eso siempre, siempre es. Claro, definitivamente. Y por último, ¿qué consejo le darías tú, aunque ya casi desrespondido, pero si tuvieras a nuevas generaciones enfrente tuyo o esos que te van a escuchar, ¿qué consejo le darías tú precisamente para que ellos se puedan mantener firmes a las convicciones y a su fe en Dios? Sí, quizás ya lo mencioné un poco, pero para expandir un poco más el concepto, creo que es súper importante que no nos comparemos con otros, ¿verdad? Quizás en la escuela o en el trabajo tengamos colegas o compañeros y digamos, pero él o ella está bien o mira qué bonita su vida y él no es cristiano o ella no es cristiana, pero uno nunca sabe lo que está pasando detrás de puertas cerradas, ¿verdad? Uno no sabe quizás los problemas que tenga esa persona. Yo diría que es importante, aunque uno convive con otras personas y todo, pero enfocarse en uno mismo, en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque yo lo he experimentado que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y si uno se rinde a ese plan va a ser mucho más maravilloso del plan del que uno tiene para uno mismo. Entonces, enfocarse en el Señor, enfocarse en el plan que Él tiene para nuestras vidas y no enfocarse en lo que todos los demás están haciendo. Increíble consejo, increíble recomendación. Y una última que me llamó mucho la atención es que nombrabas que tú tienes un hábito muy especial de leer. En este momento, tal vez un poquito sin haberte lo dicho, pero ¿podrías darnos algunos libros que tú recomendarías, aparte de la Biblia, para todos los chicos y decirle, hey, por favor, no pierdan tanto tiempo en redes, no pierdan tanto tiempo con sus dispositivos, vamos a leer. ¿Qué libros recomendarías tú? Bueno, como acaba de decir usted, siempre la Biblia. Ahorita estoy leyendo el libro de Job, que es interesante porque uno piensa que las dudas que uno tiene son nuevas, o que uno es el primero en pensar esto, pero si uno lee Job, uno ve ahí que él tuvo muchas preguntas y se las hizo al Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y los amigos pensaban que ellos tenían la respuesta, pero el Señor se la tenía para él. Entonces, ahorita estoy disfrutando mucho ese libro en la Biblia. Y aparte de la Biblia, uno que me gusta mucho es de C.S. Lewis. Fue un escritor inglés que ya falleció, pero no sé cómo se dirá el título en español, en inglés es Mere Christianity. Pero habla mucho también del mismo tema, quizás de las dudas que uno tiene, y pues cómo el Señor contesta esas preguntas que siempre tiene uno. Y me gusta mucho su perspectiva porque él no creció en un hogar cristiano. Él se convirtió ya cuando era adulto y el Señor como que lo agarró y dijo, eres mío y lo usó grandemente en la literatura. Entonces, este libro lo recomiendo. Ok, bueno, hemos tenido este espacio maravilloso. Espero que seguramente va a ser de bendición. Y una vez más, Karen, Dios bendiga tu vida, tu ministerio, lo que haces, que realmente sigue siendo inspiración para muchos. Y gracias por haber atendido la invitación a este espacio entre palabra y canciones. Muchas gracias, hermano César. Fue un honor para mí, un placer. Y que Dios bendiga su vida, la vida de su familia y a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Muchas gracias por esas palabras. Y como lo prometido es deuda, nos quedamos entonces a escuchar ahora este canto del Coral Kemuel en la versión de Karen Reyes y sus hermanos. Me acuerdo bien lo que le dije en oración Me desahogué hablando todo lo que sentía Fuerte opresión dentro de mi corazón Buenas y dolores, sé que pasará Esperanza que se acaba Con el tiempo que se va Traído las marcas y aquello que escogí Sin darme cuenta Tomo mi atajos al pasillo Lejos veo la luz Saliendo de la oscuridad Acéptame de nuevo Restáurame Señor Aquí estoy en silencio Para escuchar tu voz Hoy te recuerdo Que nunca te dejé Te recuerdo Que en tus olores Yo salí Cada lágrima se creer Y siempre escuché Tu nación Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Lo que te prometí No te preocupes Cada palabra cumpliré Y siempre cuidaré de ti Soy el reino Soy el reino de mañana Estoy aquí Traído las marcas y aquello que escogí Sin darme cuenta Sin darme cuenta Tomo mi atajos al pasillo Lejos veo la luz Saliendo de la oscuridad Saliendo de la oscuridad Cada lágrima se creer Siempre escuché Siempre escuché tu voz Tu oración Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Lo que te prometí No te preocupes Cada palabra cumpliré Siempre cuidaré Siempre cuidaré de ti Siempre cuidaré de ti Soy el reino de mañana Estoy aquí Hoy te recuerdo Lo que te prometí No te preocupes Cada vez Cada palabra cumpliré Siempre cuidaré de ti Soy el reino de mañana Soy el reino de mañana Estoy aquí Yo estoy aquí Estoy aquí En todo tiempo En todo tiempo Yo estoy Estoy aquí Y yo nunca te dejaré Estoy aquí No te recuerdo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En todo tiempo En todo tiempo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Esta fue la entrevista con la abogada Karen Reyes Te invito a que estés muy atento para el siguiente invitado Que será también una tremenda bendición No olvides suscribirte a tu podcast Entre Palabra y Canciones Y esta nueva temporada con invitados especiales En todas las plataformas digitales y en YouTube Channel también Bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal!